Astro y Beto están a punto de entrar en un jardín del que no sabemos cómo saldrán. Ustedes harán las preguntas, ellos improvisarán las respuestas. Yo ya me voy callando, porque empieza Nadie Sabe Nada. Bueno, bueno. A mí lo que más me gusta de esta sección a la una de la madrugada, es el estar en el sofá. Es el sofá, que está muy comodico y muy bien. Y yo creo que con Bob establecemos un puente con los espectadores. Y nos metemos un poco en sus cabezas, que cómo están también. Nosotros estamos mal, pero los espectadores... La gente la cabeza despeinada por dentro. Sí, despeinada por dentro. ¿Qué tal, Bob? ¿Qué sugieren nuestros seguidores? Pues mira, hoy todas las preguntas son vía Twitter. No he llegado por correo ni por Facebook. Hoy solo de Twitter, otro día será de otros. Y mira, la primera es de Javier Fernández, que se pregunta algo que me interesa mucho. ¿Cómo aprendió el hombre a leer si nadie sabía escribir? Yo quiero dejar claro ya de entrada que no tengo estudios superiores. A mí me faltan las matemáticas de tercero. Esto es como lo que hemos hablado siempre de cuando se inventó el primer teléfono. Ya. Que el que lo inventó, Edison, aunque hay quien dice que fue Meuchi. ¿Cómo? Meuchi. ¿Un chico? ¿Un japonés? No, un italiano, Meuchi. Ah, Meuchi. Sí. Pues que lo inventó y hasta que no se inventó el segundo teléfono lo tuvo allí en casa parado. Claro. Incluso le pasó de moda, ¿no? Que lo llamó a alguna compañía diciéndole, ¿es usted el titular de la línea? Hay línea. Oye, ¿sabes qué me pasó lo tuyo ahora que dices eso? Me llaman y llaman al teléfono fijo. Te da igual la pregunta del... Sí, sí. Claro, claro, es la sección. Llaman al teléfono fijo. Es la sección. Es la sección. Y que cuando llaman al fijo, ya sospechas. Sí, algo ha pasado. Vale, algo ha pasado. O sea, una desgracia o una operadora. Una desgracia también. Y dice... Oye, pobres operadores también, ¿eh? Bueno. Ellos no tienen la culpa. Son sus superiores que están ahí detrás diciendo... Llama a esta gente y véndele cosas. Sí. Pero espera que te cuento esto. Déjame, yo no quiero. Me dice un... Me da un nombre de origen tropical. Hola, soy Wilfred. Hola, ¿cómo estás? Soy Wilfred, pero muy compuesto. Wilfred Jorge Santiago, ¿sabes? Y dije, joder, enhorabuena por tener tres nombres. Me dice, quisiera hablar con el titular de la línea. Y ahí estuve muy rápido. Estuve muy Harlem ahí. Dije, uy, no están los señores. ¡Oh, qué buena! Y me dice, ¿y quién es usted? Con un poco de timidez, Wilfred Santiago dice... ¿Y quiénes son ustedes, señor? Digo, somos los que cuidamos la casa. Y el tío ya... ¿Y eso lo desactivó? No, todavía tenía una pregunta más, que era... ¿Y cuándo pueden contar a los señores de la casa? Claro, claro. Y yo ahí me vine arriba. Y les dije, será muy difícil en los próximos seis meses. ¡Qué bien! Están dando la vuelta al mundo. Pensé, tira, tira fantasía a tope. A tope, lo anulé, lo anulé. Dice, muchas gracias, señor. Digo, a usted. Eso puede ser un regalo. Lo puedes haber cerrado en falso. Porque ahora ellos se han apuntado. Aquí hay gente de mucha pasta. Esto nos van a contratar la línea con el caño más gordo. Y entonces, ahora, para ellos, tu casa... Soy una pieza. Ahora, sí, es caza mayor. ¡Hostia! Que no se equivocan tampoco, porque vives tú, ¿sabes? Pero, o sea, al final, al final, el truco del almendruco te ha salido mal. No me sobreestimes. No me sobreestimes. Bueno, lo de leer... Pero para una DSL bueno tienes, ¿no? Eso sí, sí, sí. No me jodas. Lo de leer y escribir es igual, ¿no? Lo de leer y escribir, pues yo supongo que alguien hizo una letra, pongamos la... La Z, vamos a empezar con fantasía. Sí. Y estuvo un montón de tiempo con la letra ahí y la gente pasaba y decía, ¿qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Las pintas en las paredes? Y él dijo, no, léela, léela. Y la gente, pero cómo... Y el otro, pero ¿cómo lo leo? Si eso es un rayote que has hecho aquí. No, 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 léela. Porque el que lo ha escrito tampoco sabe lo que pone. Y entonces, el otro al final, pues hizo... Le debió salir de... Y el tío dijo, ya lo tenemos. Y así, ¿y a partir de ahí? Me han convencido. Podría ser también que el primer escritor que no sabía leer, escribió una novela, le preguntaron de qué es y dice, no lo sé. También te digo otra cosa. No la puedo leer. También te digo otra cosa. Más preguntas debe haber, ¿eh? Sí, pues venga. Para encallarse con esta también. Pues vamos a otra, venga. Adelante, Bob. Vamos a otra. Don Pijote... ¿Cómo? Un clásico. ¿Don Pijote? Don Pijote. No quiero saber cómo se llama el escudero. ¿Por qué pisar mierda trae suerte? ¿Qué gilipollez es esta? ¿En qué estudio científico está corroborada esta estupidez de mierda? Se va ahí como calentando, según va la pregunta. Sí, sí. ¿Y por qué la tuita? Si es en Facebook, nos acaba en su casa. Una manera de positivar el pisar una mierda. Exacto. Pero totalmente de acuerdo con Pijote. Es la tontería más grande del mundo. Pero alguien lo hizo y, claro, lo jodido de pisar un excremento es que tú no te has dado cuenta. Y es llegar a casa y que empiece la gente a inquietarse, ¿no? En plan... ¿Sabes ese...? ¿La puerta del baño está abierta? ¿Y tú? No lo sé. Y tal, hasta que al final alguien descubre la tostada. Yo tengo otra teoría, quizás mejor que la tuya. Es una teoría lo que yo tengo, ¿eh? Es una realidad, ¿no? Es una realidad. No, yo creo que se han inventado leyendas muy patilleras por la patilla para situaciones chungas. Pisar una mierda es chunga. Es exactamente lo que he dicho yo. Sí. Pero vuelto a decir un poco más tarde, como con más vehemencia, pensando que se te ha ocurrido a ti. Que esto es algo que haces a veces. Porque como no me escuchas... Espérate. Porque esto... No, no. No, no. Voy a poner... No, no. Y el dedito no hace falta que esté con el dedito así, que parece... Doña Rogelia, si tuviera mi cara, solo te faltaba un pañuelo en la cabeza. ¡Ay, qué buen mozo es usted! No me escuchas. Doña Rogelia se ponía siempre bien el de balada. No me escuchas. No, no. Tú estás pensando en lo que vas a decir luego... Y a veces... Pero es que tengo más ejemplos. Digo, o sea, lo he inventado. De todo tienes más. No, seriamente explicaciones para superar a un marrón. Pisar a una mierda es un marrón. La gente, muchísima suerte. Soñar que muere un amigo. Eso es un marrón. A mí me han dicho, pues eso te da vida. Claro. Anda la mierda, lo vi morirse. Siete años de vida. ¿Qué me va a dar vida? He soñado que moría un amigo. Tranquilo. Le das siete años de vida. No, me ha dado a mí una mala tarde. Y no se lo voy a decir porque es un mal rollo. Ahí hay más. Te das un golpe aquí. Uy, esto es dinero. No, cuando te pican las manos, que arrancarías la piel. Uy, eso es dinero. Sí. Cuando te pita el oído, que igual tienes perforado tímpano. Es que están hablando de ti. ¿Sabes? Cuando te pica el culo, dicen... ¿Hoy comeremos pescado? Sí. 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 ¿Qué es eso? Sí, no. ¿Qué es eso? Exacto. Hoy comeremos... Exacto. Sí. No, espérate. En Canadá, hoy me enteré en sardina. Sí. Me enteré en sardina. Esto se dice en Tarragona. Sí. Cuando ves a un tío que se está tocando aquí atrás, que es muy ingrato, por cierto. Otro dice, mañana sardina en el puerto. Sí, sí, sí. ¿Qué enfermo pensó eso? ¿Tú vas a comparar la pescadería así? ¿Y qué enfermo lo repitió? ¿Eh? ¿Y qué enfermo lo repitió luego? Va, hombre, va. Porque que se le ocurra a un tío desequilibrado puedes entender. Ah. Pero otro que lo oye y dice, voy a propagarlo porque lo ha dicho ese que lleva... O que se pervierta todo eso y que digas, coño, tengo ganas de comer sardina, a ver si me pica el culo hoy. ¿Sabe? ¿No? Que entres en un bucle autodestructivo. Vamos a otra pregunta. Mejor porque yo me había perdido. La última, va. La última pregunta. Sí. ¿Lukas Makievich no es fácil? Debe ser de Ucrania. Sí. ¿Todo pasa allí? Y tiré un delfín. ¿Por qué en los aviones hay una luz encendida todo el rato de no fumar? ¿No sería mejor una pegatina? Bueno, igual es catalán, ¿eh? ¿Que para ahorrar? Para ahorrar, porque gasta mucho eso, se calienta, se puede quemar el plástico, provocar un incendio y generar una emergencia. Yo lo dejo ahí. Abro paréntesis. ¿La gente fumaba en los aviones? ¿Qué? Yo he fumado. No, mamá, ya me imagino. Tú has fumado en un avión y seguramente con la prohibición ya en marcha. No, 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 no. Sí. No, no, no. No se puede. Tú has hecho cosas delante mío que me han hecho enrojecer. No se puede. Y hablo de lo de fumar. No, no, no. En un vuelo a Estados Unidos detuvieron a un tío porque fumó en el váter. Y le dijo a la tripulación, literal. El tío dice, hombre, pero es que no podía más, se fumó en el váter. Y dijo, no, usted ha puesto en peligro a toda la tripulación porque ha tirado o la colilla al váter y eso podía conectar con el combustible. Y el tío dice, pero ¿qué conectan ustedes? ¿Lo que meamos en la gasolina? Yo creo que igual se pasaron, con eso se pasaron. Pero a quien desequilibrado se le ocurre fumar en el baño un avión que está todo el aire. Un día yo en un avión también, de repente un pestazo a tabaco, un pestazo a tabaco, madre mía. Y sale un tío del baño, pero que salió un poquito de... como en lluvia de estrellas, ¿sabes? Que salió en el baño. Sale en el oscuro. Abre el tío, haz así. Sale así, y claro, veo la azafata con la cara descompuesta para allá y todo el mundo mirando. Y sale y le dice, ¿usted ha estado fósil? Y dice, ¿y yo no? ¿Y eso qué eran? ¿Cuescos, tío? Pues si está todo el aire conectado. Es que he pegado una calada muy fuerte en barajas, ¿no? Pues yo tengo otro amigo, y esto es verdad, que en un vuelo transoceánico... ¿Es de un amigo, no? No, no, en serio, no era yo. No, no, si no te lo diría, te he contado lo de la sardina. No, un tío que... Que es lo de la sardina. No, quiere decir que... No. En esta sección, pudor no hay, tabúes no hay. No, es un amigo, de verdad. Vuelo transoceánico a Buenos Aires. Un tío conocido, ¿eh? Y lo llama a la azafata y dice... Al piloto le haría ilusión, que esto nos pasa a nosotros a veces, ¿eh? Le haría ilusión conocerle. ¿Quiere usted pasar a la cabina de piloto? A mí me encantaría conocer al piloto también. Ya. A ver qué cara tiene. Yo muchas veces digo que no. Dime saborío, ¿eh? Pero digo que no. ¿Por qué? Porque quiero dormir. Porque quiero dormir. Pero si es un momento, no tienes que pilotar tú. Un momento. Ya lo sé. Es asqueroso. Yo quiero dormir. Pues soy así. Un vuelo a Madrid-Barcelona, que eso es una tontería, y ver todo el rato la nube... Uy, ¿qué tal el programa? Yo bien, estoy un poco... Pero con lo bonito que es y que no todo el mundo tiene la oportunidad. Bueno, eso no es lo que... Y tú allá a dormir con la boca abierta, que da una manía verte... Dorme con la boca abierta. Va mi amigo... ¿Te quieres...? Esto no lo contéis a nadie, ¿eh? Va mi amigo... Que no salga de aquí, ¿eh? Entra adentro el piloto. Hombre, ¿cómo estás, fulanito? Ya te veo por la tele y tal. Y le dice... ¿Quieres echar un cigarrito? ¿El piloto? El piloto. Luego no sé si le dijo... ¿Has estado nunca en una sauna turca y todo eso? No sé si se lo preguntó, pero... Pero... Y se pegaron un cigarro de... Y luego cuando volvió, también... También. Y la azafata dice... ¿Ha fumado? Y él dijo... Sí. Con el piloto. Automático. Hostia. Mañana te voy a decir una cosa. Mañana igual comemos sardina. ¡Vámonos!